¿Qué es la Presidencia Plasma Íntegra? ¿Qué es la Presidencia Plasma Íntegra? En la práctica, lo que acaban de aprobar ustedes, casi 400 diputados, es penoso. Es un acto indigno de ausencia de decoro republicán. Bien, los diputados del neoporfirismo se hubieran sentido avergonzados frente a la actitud de los diputados de esta Cámara. La crisis en la que se encuentra inmerso el poder legislativo es culpa de la mayoría de este poder legislativo. Esta crisis es profunda y no admite fin. Las compras de legisladores por la vía del estímulo o la promoción o el efectivo son verdaderamente indignas. Las cámaras han pasado a ser simples comparsas, simples apéndices del gobierno. Lo que acaban de hacer, lo que acaban de aprobar, es otorgarles poder, elevar a rango constitucional la corrupción política y jurisdiccional. Es el acto más vergonzoso de los últimos años. Se ha votado situar a un puñado de jueces en privilegios con ingresos vitalicios de millones y millones de pesos. Frente a la pobreza de la población, frente al desempleo, frente a la crisis de jóvenes que no encuentran acomodo por cinco o seis mil pesos. Por eso nosotros sostenemos que haber votado en favor es simple y sencillamente incongruente. Nada ganan que como plañíderas ahora acusen al Senado de haber alterado el orden del día. Si tuviese dignidad esta Cámara, en efecto le hubiera enmendado la plana al Senado. Porque esa es la función del poder legislativo. Esa es la función de la Cámara Revisora. Hubiese sido un acto de sobriedad y de decoro republicano haber detenido esta barbaridad jurídica. Es una marrullería propia de bribones, de pillos que se escudan en la oscuridad a altas horas para acometer sus fechorías y sus bribonadas. Y lamentablemente aquí las han legitimado y las han avalado. Hoy con la promesa de que van a presentar iniciativa o reserva, han sucumbido a estos pillos que hicieron esta fechoría. Es lamentable lo que sucede en esta Cámara. Pero miren ustedes como una autocrítica. Son pocos los que atienden a los oradores. Curules, vacías, gente que no escucha, que está preocupada por otros menesteres cotidianos de su haber. Por eso nos sentimos muy tristes por lo que sucede en esta Cámara. Les puedo asegurar, algunos de ustedes tuvieron parientes, padres, hermanos en esta Cámara. Nunca había sucedido una cosa similar. Nunca se habían atrevido a tanto. Aun cuando el PRI tenía una mayoría hegemónica, nunca se atrevieron a tanto. Había juristas dentro del PRI que debatían, discutían, deliberaban y evitaban este tipo de atropellos a la Constitución. Hoy hay una gran ausencia de estos hombres y mujeres que en el pasado no permitían ningún tipo de tropelías. También en la oposición. Recuerdo grandes juristas en la oposición, en la izquierda e incluso en el PAN. Que hubiese sido un escándalo haber aprobado lo que ustedes han aprobado el día de hoy. Esta Cámara es un remedo de lo que era la historia del Parlamento mexicano en otras épocas. Qué triste y qué lamentable que hayamos llegado hasta estos niveles de degradación y de decadencia política. Gracias por ver el video.